Conmovido por los recuerdos de aquel amargo momento, el joven Reinaldo Cerda narró llorando ante las cámaras de telenoticias. ¿Cómo sucedieron los hechos? Entonces ella estaba ahí gritando, desesperada, mi padre ven que me está comiendo, mi padre ven que me está comiendo. Y yo entré desesperado y yo no sabía que iba a ser porque lo que yo tenía en la mano era el machete. Y cuando yo le tiré, yo pensé que yo había me echado el pájaro, nada más. Y cuando la agarré, que agarré a mi hija, que yo la vi así, yo me volví loco y me embalé huyendo para el hospital. Dice no entender cómo personas malintencionadas se atreven a afirmar que fue intencional que hirió a su hija. Yo me volví como loco, yo no conocía a nadie y me sentí demasiado mal al ver a mi hija así, porque yo no le quise dar de maldad y Dios lo sabe. Y mucha gente dicen que fue de maldad. De acuerdo a las recomendaciones médicas, la niña Coral Cerda, que aún permanece en el hospital Darío Contreras, debe estar en un lugar adecuado e higiénico. Algo que no podrá recibir al regresar a su humilde casa, cuyo piso es de tierra. Traerle en esas condiciones que la niña está, no está de acuerdo, porque van a hacer lo mismo, van a hacer un trabajo de balde. Porque las condiciones que esa niña no está, y ahora la casa está mejor, porque nosotros aquí los vecinos nos hemos unido y se le hemos arreglado un chingo. Según vecinos del lugar, los ataques de jurones a personas suceden con frecuencia en este poblado debido a la maleza de los bosques y los cañaverales. Sí, claro que sí. A una señora no hace mucho tiempo y uno mordió dos personas precisamente porque tenía rabia. Para Telenoticias, Niso Rodríguez.